¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más aquí a un nuevo video de Resident Evil. Y pues, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, chicos. Antes de grabar, mate al huevo negro. ¿Sigue vivo? Ah, está vivo, está vivo. Pensé que había muerto. Pero bueno, vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar porque esto, esto, esto tiene que seguir. La cuarentena sigue y pues, Leon tiene que seguir curando a gente. Espero que todo se vea bien y que pues les sigan gustando lo que van haciendo los videos, los cuales pues, los traigo con mucho cariño, la verdad. Con mucho cariño. Eh, vamos allá. Eh, teníamos que ir por aquí. Si mal no me equivoco, agarre esto de aquí, agarre, agarramos. Agarre, agarramos. Es cuando te preguntan en la fiesta, ¿agarraste? Agarramos. Ok, teníamos que irnos, creo, eh... Que nos habían dado una llave, ¿no? Si mal no me equivoco. Si es que no me equivoco, ya teníamos la llave. Sí, tenemos que ir con Ashley. Ah, tenemos que ir con Ashley. Ya me acordé. Eh, ninguna... Espinela, espinela creo que le dicen, ¿no? A las medallones estos. Espinela. Eh, por aquí, por aquí, por aquí. Ah, miran los perros. Miran los perros. Tú, miran, miran. Teníamos un perro aleado en el anterior video. Un punto rojo ahí, chicos. Por aquí no se va a entrar, sino por allá. Y tenemos que ir al punto rojo. Eh... ¿Los esquivo? O... ¡Oh, se la mierda! ¡Oh, oh, oh! No me dejó, eh. No me dejó ni pensar. ¡Lol! Es que estos son como demonios, chicos. Estos son... Estos son como demonios. Estos perros son como demonios. No son los perros normales del Resident Evil. No, estas eran como demonios. Bueno, me ha hecho yaya, eh. Me ha hecho yaya. Me ha hecho yaya, chicos. Eh... Vamos a ver. Vamos a ponernos esto de aquí. Usamos este. Vamos a usar este. Eh... Vamos a ponernos una pistola de línea. Y vamos a irnos por acá. Porque... Tenemos que pasar esto. Lo más rápido posible. Es como si hiciéramos un speedrun. Vamos para allá. Aquí tenemos... Esto de acá. Y para el otro lado. ¡Uy! Justo. Lo que... Lo que usamos. Lo que usamos, chicos. Vamos por aquí. Y arriba hay un puzzle. Si mal no me equivoco. Un pequeño puzzle. Sí, pero primero... Tengo que hacer esto. Ñee... Ahí está. Voy a matar estos barriles. Matarlos. Porque odian su vida aquí. Tengo que matarlos. Eh... Y hacer esto de aquí. Eh... Esto es un pequeño puzzle. El cual nosotros teníamos que... Vamos a ir con el rojo. Tenemos que girar de... Hasta que encontremos... Este va aquí. La imagen... Que está en el medio. Este es el verde, ¿verdad? Creo que ahí va, ¿eh? Sí, creo que ahí va. Y este de aquí... Va exactamente ahí. Y si los combinamos... Somos de rojerios. Somos unos genius. Bien. Aquí... Si mal no nos equivocamos. Acá hay una puerta. Pero creo que... Está cerrada. No, está abierta. ¡Lol! Ya tenemos a la waifu, Ashley. La waifu más inútil de todos los... De todos los videojuegos. Pero... Tenemos a la waifu... Instrucciones para... Sí, nos daban instrucciones para cuidar a nuestra... Estúpida querida amiga. Pues no ayudan en nada, chicos. O sea... Eh... Ayudantes eran... O sea, puedes ponerme... Puedes ponerme... Cualquier ayudante. Cualquier IA puedes mencionar. Y es... Y es mejor que Ashley. Ok. Vamos a ir por aquí. Voy a decirle que se quede. Porque la Ashley es un poquito tonta. Y... Eh... Es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Aunque... Aunque, aunque, aunque... Eh... Por acá. Aunque aquí me las desbloquean, eh. O sea... Baja sola. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si debes saber... Mi nombre es Osman Sadler. El maestro de esta... ...religiosa comunidad. ¿Qué quieres? Para demostrar... ...a todo el mundo... ...el poder maravilloso. No más los Estados Unidos... ...crees que pueden policiar... ...el mundo para siempre. ¡Nos vemos! Se han inyectado el corona. Bueno... No... Yo creo que Ran IQosavist. ¿Qué hiciste con ella? Solo plantamos a ella un pequeño hermoso. Oh, habrá un marido de una fiesta cuando se vuelve a casa con su amable padre. Pero antes de eso, pensé que me debes pagar con el presidente por algún donación. ¿Crees o no? Necesita mucho dinero para mantener esta iglesia y corriendo. La fe y el dinero te llevarán a nadie, Sadler. Oh, creo que te olvidé decirte que te damos el mismo hermoso cuando estaba inconsciente. Oh, espero que te guste nuestras pequeñas, pero especiales contribuciones. Chicos, ¿saben qué me he dado cuenta? Que de ahí atrás he dejado mi ropa limpia. No voy a cortar eso. Eh. Son cositas. Son cositas que pasan, chicos. Hola, Ashley. Qué bonita ella, pero tan inútil, chicos. No pudieron secuestrar a alguien más querido, a la esposa, yo qué sé. Qué sé, que se cuida sola. No, a la Ashley. Tuvieron que llevarse a la Ashley. Ok, tenemos ya a la Ashley en nuestro poder. Tengo hierbilla. Tengo hierbilla. Misión. Quédate acá. Bien. Y esto creo que nos lleva... Y es que de aquí ya no me acuerdo mucho, chicos. Estoy avanzando. Ah. Excelente. Leon, shoot those ferros on that wagon. Muy bien. Detrás de ti, imbécil. Vamos a avanzar y voy a dejar aquí a Ashley en esta casita. Espero que sean seguras. Y... Capaz no lo es, pero bueno. Me ha muerto. Sala que me suelta cositas, al menos oro. Mientras este se regenera. Aquí no me acuerdo para dónde irme, chicos, eh. Eh... Eso es todo, eso es todo. Eso es todo, amigos. Qué raro, eh. Muy bien. Voy a... Ver el mapita. Y... Efectivamente tenemos que irnos por arriba. Y... Sí, tenemos que... Tenemos que retroceder, chicos. Tenemos que retroceder porque... Ahora sí tenemos... La ayuda de la Ashley. Para subirla a los lugares altos y que nos abra después ciertas puertas. Vamos a... Por lo menos... De eso sirve. Como banquito sirve. Que se quede acá. Ay, boludo. Bueno... Tengo algunas...